Su vida es una serie de televisión y como tal se transmite en varios capítulos con su nombre, Pistorius. A los 11 meses de edad le amputaron las piernas por no tener peroné y para correr utiliza prótesis trans-tibiales construidas en fibra de carbono. Se trata de Oscar Leonard Carr Pistorius, nacido en Santon, Johannesburgo, Sudáfrica, el 22 de noviembre de 1986. Es un atleta paralímpico sudafricano que posee las marcas mundiales en las pruebas de 100, 200 y 400 metros planos para atletas que han sufrido una doble amputación. Aunque sus piernas artificiales le permiten a Pistorius competir, su uso ha generado protestas de que le dan una ventaja injusta sobre los otros. Registró 46 34 segundos en 400 metros, la máxima velocidad en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004. El 4 de julio de 2012, el Comité Olímpico Sudafricano confirmó al atleta para asistir a los Juegos Olímpicos Londres 2012 como el primer atleta con doble amputación que logra estar en una cita olímpica. Fue condenado a 15 años de cárcel tras asesinar a su novia en la madrugada del 14 de febrero de 2013 en su casa de Pretoria. El jueves 3 de diciembre de 2015, el Tribunal Superior de Apelación le condenó por asesinato y que volviera a prisión al menos 15 años. En noviembre de 2021, las autoridades penitenciarias sudafricanas iniciaron los trámites procesales para considerar la libertad condicional de Oscar Pistorius.